Yo, Diego Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi tato activao', usted de esto me lo ha andao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi lado Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Si fuera Cardio de Oma, nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, o así me llaman mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda Al final le encanta como en el rozumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el malico Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorados Con mi tatuativado Usted reto me lo han dado Era, diablo que cheo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Con el rapero, con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un marmero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes conmelo andao Oye, a la gente le encanta Sacar pellejo Pero por profesión Otro polvo chinchero Y a la latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Con mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que el papa upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani Ni bandas Calle, callejón El bandido calderón En los juzgados No se les agradece El beneficio de la duda Cualquier amorero Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Tomo Mari Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 ¡Gracias!